Mr. X and 13 Mini Golden Music presentan Un carito de loco con la presentación en vivo de Luis Ángel El Flaco Luis Ángel El Flaco La Sonora Dinamita La Sonora Dinamita Además, Arturo Roque Este domingo 11 de septiembre en los terrenos de la feria de Battle Rouge Puertas abren a las 12 de la tarde Evento 100% familiar Niños menores de 10 años entran gratis Informes al 504-428-3140 Gran Jaripeo de Lujo te invito